Y fue excelente esposa, es excelente esposa, y pues nada, está en las manos de Dios lo que pasa. Después de varios días de no decir absolutamente nada, Lorenzo Méndez hace sus primeras declaraciones. Después de que Chiqui Rivera nos dijera a través de una publicación en Instagram que por acuerdo mutuo, la relación con Lorenzo llegaba a su fin, todavía existen muchas preguntas al aire. ¿Acaso sí se pusieron los cuernos? ¿Qué van a hacer ahora con sus vidas en separado? Al parecer Chiqui Rivera superó el truene de inmediato. ¿Pero qué pasa con Lorenzo Méndez? Aquí en el Muro de la Fama te tenemos toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En la publicación que nos dio Chiquis a través de su cuenta oficial de Instagram, en la cual confirmaba que la relación con Lorenzo llegaba a su fin, ella dijo que no daría ninguna entrevista y que tampoco hablaría de este tema. Pero ahora fue Lorenzo Méndez quien rompe el silencio. A lo largo de estos días, él ha estado en El Paso, Texas, junto con su familia. Y en una pequeña entrevista con el programa Sueta la Sopa, él dijo que desde entonces no tiene contacto alguno con Chiquis. Y nos agrega lo siguiente. Nos estamos dando ese espacio de separación, se le respeta. Lo que sí te puedo decir hermano es que es una hermosa persona, excelente mujer, y fue excelente esposa, es excelente esposa. Y pues nada, está en las manos de Dios lo que pasa. A Lorenzo se le preguntó si ya había recibido la notificación de una demanda de divorcio, pero él lo negó rotundamente. Lo que sí hizo fue desmentir todos los rumores que se han dicho alrededor de su rompimiento. Y es que de verdad se ha especulado de todo. Que si él le puso los cuernos a ella, que si ella se los puso a él. Casi casi podemos decir que los aliens llegaron, se llevaron a Lorenzo, Chiquis, se enojó, terminaron y Lorenzo aparece en El Paso, Texas. Lo que dijo Lorenzo fue lo siguiente. Nada man, no hubo fidelidad, las peleas son más internas, mentalmente es mía, que tengo que sanar unas cosas, carnal, la neta, de personales. Yo creo que en el futuro voy a hablar de eso, pero siempre he estado a mi lado, siempre me ha apoyado en todo. Ya encaminado y subiéndose a su carro, Lorenzo dijo que ama con todo su corazón a Chiquis. Y respondiendo a la pregunta que si él en algún momento buscara reconciliarse con ella, únicamente mencionó a ver qué pasa en el futuro. Contando la otra parte de la historia, Chiquis Rivera parece que está como si nada hubiera pasado. A pesar de la ruptura con su esposo, ella no faltó al compromiso que tenía de presentarse en el último show de la gira en el campo. Presentaciones que las hizo junto a su querido tío Lupillo Rivera. En una entrevista con los medios de comunicación, Chiquis Rivera mencionó. Estoy aquí, yo siempre lo digo, la música es mi terapia, la música me ayuda a curar mi alma o cualquier cosa, así que yo aquí presente. Sí, siempre que tenemos que dar la cara y pues ser responsables y tenemos aquí un trabajo y más que nada esto es algo bonito que estamos haciendo. Gira en el campo para los campesinos, algo con mi familia, así que pues nada, hay que seguir adelante. A pesar de que ella estaba ahí parada de forma pública y vulnerable a que le hicieran cualquier tipo de pregunta, ella se dijo fuerte y mencionó lo siguiente. Dios, Dios es el que me da la fuerza de seguir adelante y mi fe y pues tranquila, no se trata, no podemos hablar de eso en este momento, esto es de gira en el campo, de los campesinos y quiero respetar eso, verdad, así que les pido por favor que respeten. Y ahorita no es el momento, pero sí estoy bien, gracias a Dios y les agradezco mucho que estén aquí, que vengan hasta acá, porque es algo muy bonito que estamos haciendo. Cuando se le preguntó que cómo saldría de esta ruptura, pudimos notar que efectivamente lo más importante para Chiquis en estos momentos es su trabajo y su familia, pero haciendo un gran énfasis en que es su trabajo, ya que terminó diciendo. Como siempre lo he hecho, o sea, trabajar, enfocarme en mi música, mi familia, mis hermanos, mi persona, yo creo que estos, ya mero se termina este año que ha sido muy difícil para todos, no soy la única que está sufriendo, que está pasando por estas cosas, así que yo nomás enfocarme en lo que quiero para el siguiente año y es lo que estoy haciendo y enfocarme en mi música, porque la verdad la música es lo que me ayuda muchísimo. Y es que después de que Chiquis borrara absolutamente todo su contenido de su Instagram, ahora regresó con todo, bueno de hecho, sin nada. A escasos desde haber contado que ella y Lorenzo habían terminado, Chiquis Rivera publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, en la cual tiene más de 4 millones de seguidores. Esta sorprendió a propios y extraños, ya que con la descripción reiniciar, Chiquis nos enseña casi todo. Ella está como que acostadita en una cama, boca abajo, trae como que una batita medio transparentilla, con una camiseta blanca abajo, pero de la cintura para abajo, de plano no dejó nada a la imaginación. ¿Será que esta es su forma de anunciar? Mundo, mírame, ya estoy soltera, bienvenidos. Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión, dímela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes seguirnos en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de activar la campana de notificaciones dando clic aquí abajo. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un precioso día, nos vemos muy pronto. Bye.